Es un millonario, ¿no? Sí. ¿Qué hace? ¿De qué hizo? Vive en el cabana, dice Celina. No, es especialista en acciones, compra, vende acciones. Bitcoin, todas esas cosas. Nadie sabe lo que hizo, Bitcoin, todas esas cosas. Nadie sabe lo que hizo, pero la hizo. Igualmente me importa un carajo Maratón, ¿eh? No, no existe. No sé por qué le dedicamos tanto trabajo. Ahora voy a la verdad, no me gusta mentir. Me dijo Piri, tengo una edición de Maratón por ella. No, porque es uno que insulta, boludea. Y entonces es bueno que la gente le conozca la jeta a los panqueques. ¿Cómo andás, Granata? Bien, vine a bailar, pero llegué tarde. Me estaban peleando ahí al lado. Pero andate ahí desde el conventillo. Tienes que venir acá. Te decían cada cosa. Pero la palabra trabajo, oficio, capacitación, los asusta. No, no, no. No, decíle cualquier cosa. Decíle hijo de puta, pero no digas trabajo. Al señor este bilonis, ¿no? Bibiloni. Bibiloni. Claro, yo después entendí. Le saco el curro. Bibiloni. No, Bibiloni. No, Bibiloni. No, Bibiloni. No, Bibiloni. Si lo meto a los pibes a capacitarse y a estudiar, le saco el curro de que te lo lleva a la plaza a cortar las calles. Yo te estaba viendo en producción. Claro. La cara del tipo, cuando esta decía mandarlos a laburar, y del otro, de la otra, de no sé qué, una morocha que está ahí. Sí, no sé, una chica trans que llevaron. Bueno, no sé, tenemos cada personaje, nadie los conoce, pero opinar, pasa y opine, es gratis. Y no, querían buscarle, vos sabés que yo lo viví, vos sos pendeja, 20 años groquinerista. Cuando vos hablás de la droga, o hablás de alguna cosa de esas, enseguida sos facho, sos gorila, te matan, porque no podés tener opinión. Hay que opinar igual que ellos. Pero a Bereconi, lo que sí le vi, es que decía, pues esta me está rompiendo el curro. Si los pibes estudian, ¿cómo lo llevo a la 9 de julio? Si van a estar estudiando. Es muy triste, porque donde hay un derecho, hay un negocio en este país. Pero olvídate. No hay ninguna obligación. Amalia, yo no soy traductor de Granata, ahora lo voy a explicar. Amalia, lo que propone es algo muy lógico, que en países donde hay pelotudos y le va mal, como Israel, que le fue floreciente, en el desierto hicieron los kibbutz, le va bárbaro, tienen las milicias populares, las milicias. Dos, las chicas, tres hombres que van con un fusil, una K-47 al hombre. Acá no pedimos eso, pedimos que los pibes vayan a estudiar ocho horas por día. A capacitarse. A capacitarse. A hacer un oficio. En cambio de pagarles como presos, les pagás como aprendices. Y además, cuando dicen, oye alguien hablando de vos, en la radio me decía, el futuro de la cibernética. Sí, está bien, está bien, está bien. Pero acá, las rueditas hay que ajustarlas, los chicos de técnica tienen que laburar, en la puerta hay que pasar los cambios. En tu casa se te rompe un caño, necesitas hacer un mueble, necesitas un carpintero, necesitas un jardinero, necesitas una peluquera, una manicura, una que te... Yo digo, al tema de las modistas, ¿no? Se perdió, en el barrio queda una y anda a encontrarla, se te rompe. Y nosotros, por lo general, en este laburo hay una que hay que llevarle todo en un día. Porque está tapada el laburo, tiene tres meses para entrenarte un ruedo, un pantalón, porque no hay pibas que sepan coser. Flaca, a mí me enseñaron a coser en el secundario, yo sé coser, sé bordar, porque en el secundario a mí me enseñaron a coser los pibes en carpintería. Ella cosía muy bien y trabajaba también. Ahora, ¿vos presentaste un proyecto en el Congreso o es un proyecto en los medios? No, mirá, el proyecto lo estamos elaborando porque es complejo, obviamente la propuesta es compleja y hay un montón de... Pará, aguantá. Tenemos la encuesta. Tenemos la encuesta. Vamos a la encuesta. Dale, vamos a la encuesta. La data lo va a corregir, seguro, pero la encuesta va por ese lado. ¿Cómo estamos, Número? Vamos. ¿Cómo estamos? Dale, ¿qué? Si no agarrasco la mierda ahí. ¡No, pete facha, no, boludo! Está contra la droga. No nos podemos drogar más por esta yegua. No, esta mina se acaba. Basta, no hay más falopas en Palermo, todo por ella. La ven ahí y se esconden. Se esconden. Bueno, dale. Vamos a la encuesta. Bueno, Amalia Granata propuso el regreso del servicio militar obligatorio. Ahora lo va a aclarar. Claro, es servicio cívico obligatorio. Está bien. ¿Usted cómo lo ve? Excelente. ¿Una locura atrás a 30 años? ¿Está bien para jóvenes que no trabajan ni estudian, ni ni, o bien, otra opción, cualquier otra opción? Yo quiero decir algo. Era 24.com. La maldad de Vilouta, ¿no? Por ser malo, voy a decir que se tiñe. Vilouta es un caballero, es un compañerazo. Un tipaz. No, pero cuando vos hablabas, te ponían los milicos desfilando. No tiene nada que... Es maldad. Pero es la producción, no es Vilouta. Y son turros, productores como no tienen nada. Pero bueno. No es milico. Estamos hablando de que los pibes van a estudiar a una... A una... Un oficio. Un oficio. Carpintería, crónica. Pero en la cibernética también. Uno puede ir a estudiar por la nación. Pero yo te pregunto, ¿qué preferible? ¿Un pibe preso o un pibe estudiando? Sin duda. Le digo a Billy Boni, ¿qué preferible? ¿Un pibe que va a estudiar 8 horas o un pibe que está en cana en un coso de menores que lo violan? Bueno, parece que él prefiere eso. Claro. Porque yo le decía, ¿pero qué preferí, que los pibes estén en una esquina drogándose o a la deriva de Dios o preferí que estén en un lugar capacitándose? No, porque bueno, lo podés obligar, porque el antiderecho... No, flaco. Lo que no podés obligarlo... Le digo a palabras laburo. No podés obligar a subir a un áudio, un naranja y blanco, y llevarlo a la 9 de julio a pasarse tres días en una carpa cagado de frío. A eso no podés obligar y lo obligan. La propuesta es capacitación y laburo. No estoy proponiendo que los pibes vayan a caminar arrodillados sobre el maíz. Estoy proponiendo que vayan a capacitarse. Si los jueces abran por su veredicto, ¿no? Digo, y también con... ¿No tendrías que presentar el proyecto en el Congreso en vez de salir por los medios y decir que el proyecto es piripipi, 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 si estás... Si hoy solo es legisladora. Si lo estás elaborando. El proyecto lo estoy elaborando. A ver, esto surgió porque yo fui al programa de Johnny Vali hace un par de semanas, justo llegaba de Israel, hablamos del tema de Israel, surgió lo que... Bueno, en Israel el servicio militar es obligatorio porque es un país que vive en guerra, y le dije, traer... La idea mía era traer el servicio como tienen allá, pero en vez de militarizado, con oficios. Servicio cívico obligatorio. En vez de enseñar a los pibes con un arma, enseñar a los pibes a clavar un clavo. Es lo mismo que si... Disculpame, si ella dice... Viene Israel los kibbutz, cada uno de los atorrantes que está en la 9 de julio con este hombre, le das media parcela para que la laburen y hacen cooperativa. Y te va a saltar este... No hay obligación de poner a trabajar una familia en una parcela. Pero es lo mismo, es lo mismo parecido a lo que hizo Patricia Bullrich, ¿no? Sí, sí, el tema es que ya no era obligatorio y creo que le pagaban a los chicos. Claro, claro. Sí, bueno, este señor está horrorizado que sea obligatorio, que como yo los voy a encerrar a los pibes. ¿Sabes lo que pasa? Que si no es obligatorio a los pibes que no laburan ni estudian, van a preferir, y voy al tema de mi provincia de Santa Fe, ser un soldadito y estar en una esquina vendiendo merca que va a ganar 50 mil pesos a estar capacitándose por día, a estar capacitándose en un centro de educación. O que lo hagan a los 14 años, le dan 5 lucas para matar a un tipo en Santa Fe. Claro. Como viste, sicario de guerra, Santa Fe de guerra. Records en asesinatos en... Y bueno. O sea, el pibe va a preferir cobrar un plan y rascarse el higo en su casa a ir a capacitarse. Ahora, la pregunta para mí es otra. ¿Qué solución tiene Beregoni y la corocha que estaba ahí y la otra de enfrente que te atacaban? A ver, ¿qué otra solución tienen? Subir la cantidad de planes sociales es lo que reclaman y lo van a hacer. Claro. Porque a lo mejor tienen una solución para sacar a los pendejos de la droga. No, mismo promocionar las tres marchas que van a hacer para pedir más plata. Claro. Pero por ahí, estos turros que usan a los pobres, o los populistas, que todo no, viste, todo no, a lo mejor tienen un plan maravilloso para sacar a los pendejos de la droga. Aparte, en este país, propones más horas cátedra en las colegios. No. Que los docentes se capaciten. No. Que la educación, no, todo no. Todo no. Todo lo que signifique progreso, educación, capacitación, trabajo, todo no, los sindicatos no, 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 no. Ahí tenemos en cámara el proyecto Artiga. Entre Ríos. Cinco surcos de perejil. De Grabois. De Grabois. Se robaron un campo, Grabois, el caradura de Grabois, el millonario de Grabois, se afanó un campo y plantaron cinco surquitos de dos metros de perejil abajo de un árbol que se les seca. ¿Pero por qué? Porque no saben hacer nada. ¿Pero qué les dio el campo a ellos? Cuatro blisters de huevo que se afanaron cuando se fueron. De la casa. Si vosotros pibes los capacitás para manejar un campo, pueden hacer algo productivo. Pero el tema es que no saben hacer nada. Salen del secundario y no saben hacer nada. No saben comprender un texto. Algo básico como la comprensión de un texto. Hoy, chicos de tercer grado, todavía no saben leer. Antes que vos lo digas, yo lo dije al aire un millón de veces, el pibe que a los 14 años mata a una persona, no va preso porque es menor. Bueno, a los 18 va tres años al servicio militar este o... Cívico. Cívico. Yo decía servicio militar, ella dice cívico. Yo decía peor. Yo decía cuerpo a tierra, carrera mal, porque si vos me mataste a mi abuela, agradecés que lo único que quiero es eso, que lo pagues ahí, anda. Y yo ayer lo dije, tomá una cuchara de café, córreme el Uri Torco, llévamelo más allá. Cuando lo corriste, digo, no, me gustaba donde estaba antes, te mando. Por hijo de puta. Entendés, porque se puede ser pobre, se puede ser humilde, se puede pasar la mal, pero una vieja de 80 años a planchazos en la cabeza no la puede matar. Como lo hacen todos los días. Entonces, como estos turros que van en moto, le roban a una señora, tiran al piso. Es una verdad. A ver, Pereconi, ¿qué tiene, qué solución mágica tiene? Porque si yo voy y presento una solución, una vez de acá hasta Pergamino, hay 300 kilómetros. Empecé a contar desde la ruta, al alambre, cuánto había. Hay unos 80 metros. Si vos esos 80 metros que son del Estado, los plantás con choclo, o papas, le das papas y choclo a toda Europa. Pero ahí está el pedo, para juntar mugre, tacho, perro. Bueno, el señor este me dijo que yo los estigmatizaba con este sistema a los pibes. ¿Y él no? Lo estigmatizás teniéndolo en una esquina, marginado del sistema, drogado. Perdón, teniéndolos en medio de la gente con auto, la 9 de julio. No, yo soy la que lo estigmatizo, dándole la oportunidad de capacitarse y estudiar. La gente pasa y dice, perdón lo que voy a decir, y no lo siento, lo dicen ellos, pasa gente con auto y es lleno de negros de mierda. Eso es estigmatizar al pobre. No es un negro de mierda, es un humilde que este señor, en cambio de llevarlo a estudiar plomería, lo lleva en su beneficio, a poner el culo a la 9 de julio, a cagarse de frío tres días, a darle la teta delante de todo el mundo que pasa la guagua con ocho pibes de cada lado. Los pibes todos orinados. Todos orinados los pibes. El baño químico se le da vuelta y se cagan todos encima. Eso es bárbaro. ¿Dónde sería el servicio cívico en los cuarteles? Sí. ¿Es manejado por los militares o manejado por civiles? No, a ver, la capacitación te la tiene que dar un carpintero, tiene que capacitar a los chicos de carpintería, una modista tiene que capacitar a las chicas o chicos en costura, porque hay muchísimos grandes modistos en este país. Pero el proyecto sería para Santa Fe, porque vos sos diputada provincial. Sí, a ver, el proyecto yo lo voy a hacer para Santa Fe. Mi idea es, y pensé que me iba a estallar el teléfono, que algún diputado nacional le interese, me llame, y en conjunto podíamos diagramar y darle marco... Hoy Cambiemos te criticó. Sí, todo el día me criticó. Darle un marco nacional y que lo lleven al Congreso. Ojo que en 2010 se votó algo parecido. Cobos. Algo parecido era, pero era, a ver, un servicio cívico-militar en donde se estudiaba defensa nacional y oficios, las dos cosas. Y lo votó el Senado, o sea, tuvo media sanción del Senado. A ver, cuando yo era chico, pero no pasó nada parlamentario. Cuando yo era chico, yo nací, la tierra estaba caliente, estaban los artes de oficio. Sí. Y salían carpinteros, hoy son todo tipo que tienen su casa, laburan bien, los hijos siguieron la... Yo, la verdad, es el único país del mundo donde la palabra trabajo es mala palabra. Ahora... Es estigmatizante. La clase baja, los pobres, trabajo no, porque te pagan para Benemercas, y hoy te preguntó algo Berigoni, ¿y los ricos no? ¿Los ricos también? Si son unos guachos hijos de puta maleducados. Es más, ¿se van a Barcelona a laburar de mesero? Porque acá no hay laburo. ¿Entendés? Sí, pero acá no ponen la mesa en la casa. Eso es mentira. Eso es mentira. Vos agarrá lo de la cámpora, todos estos pendejos del pañuelo verde, preguntarle a todos estos vagos de qué laburan. Sí. ¿De qué laburan? Entonces, realmente, laburan con Cristina, por eso tenemos 10.000 ñoqui en un lado, 40.000 ñoqui en el otro, los pibis, Hoy de día dijo que son 5.000 los que trabajan de la cámpora en el Estado. Por eso. Entonces, ¿para qué van a estudiar los atorrantes? Pero son igual que los pobres. El pobre, pobrecito, le exigen que vaya a una esquina. Y los ricos, millonarios, hijos de políticos, hijos de empresarios, vagos de mierda, o se conchaban en el Estado, o dicen, no, este país no da más, me voy a Miami. Ninguno va a pescar vacalado a Noruega. Todos se van a laburar, porque en Barcelona está el gran puterío, en Madrid, en Francia, en Italia, en París, están los grandes puteríos. Entonces, allá te dicen, no, laburo de mesero ganó 2.000 euros. ¿Puedes poner la excusa que también me la dijo una de las chicas que estaba ahí? Este país no te da oportunidades. Este país no te da oportunidades. Tenemos educación desde el nivel inicial hasta el universitario gratis. ¿Qué país te da educación desde bebé hasta que sos universitario gratis? Y tenemos salud gratis. Pero vos no te das cuenta que es un proyecto preestable. Tenemos un Estado que te da todas las herramientas para que vos seas una persona de bien. Educación y salud gratis y no la aprovechamos. Es un proyecto preestablecido. Perdón. Es un proyecto preestablecido. No, no, no. Ahora vamos a explicarte la cara que hiciste. Es un proyecto preestablecido. Los ricos se van. Clase media se las toma. Los pobres se los llevan a Benemonia a la 9 de julio, de Lía. Nos quedamos con los pobres. Gobernamos para los pobres. Cuanto más pobres y más ignorantes los maneja mejor, máximo. Populismo. Entonces, populismo del más berreta de mierda que nos llevó el país a esta quiebra. Porque esta quiebra no es Macri y si querés Macri también. Tiene una explicación. Esto fue preestablecido. El que crea que esto es casual llevar a la Argentina a este pozo de mierda está preestablecido. Planificado. Y vos ponías cara lo que dice ella sobre... Pero es que yo creo que no te da oportunidad de ser el país. Lo acaba de explicar ella. No, educa. Amalia lo dijo, claro, Bavi. Ella dijo, vos proponés una hora más en las escuelas. No. Vos proponés... No, para, para, para. Yo joven, hoy por hoy, ¿qué decís? Señores, las reglas en este país no están claras. Hoy son unas, mañana van a ser otras, no van a ser otras. No, no. Yo creo que no te da oportunidad de crecimiento, de aprender. El foráneo, no. Si vos querés acá, yo hoy, hoy, me pongo a fabricar sándwiches de milanesa, me voy a la puerta de la cancha de Tigre y calculo que en seis meses pasta Bavi. Tengo milanesas Bavi, mi puestito. Diez mil dólares sale un food truck. Sí. ¿Entendés? Entonces, pará, pará, es mucha guita. Pero el Estado te puede financiar un puerto. No, ¿sabes lo que es esfuerzo? Claro. Es esfuerzo. Hay que levantarse a las siete, hasta las ocho laburar. Yo laburé 24 horas por día toda mi vida, romperse el culo. Poní un guacho ahora que te diga, venía a trabajar, lo veo con los míos. No mis hijos. Pero es culpa del sistema, ¿no? Esos pobres chicos que no tienen la viveza para ir a hacer eso. ¿Qué? Digo, el sistema que los larga así a los chicos. Es que le permite, si vos tenés el hijo de Cristina que es un vago. Claro. Tenés la hija de Menem que heredó. Tenés el hijo de Alfonsín que es un pelotudo. No sé si el sistema... Si ellos, los hijos de ellos son así. Para mí son los gobiernos, los gobernantes. Bueno, sí, claro. Porque el sistema está instrumentado... Bueno, pero el sistema es eso. El sistema está instrumentado para que el país crezca y florezca porque en base al trabajo de todos los ciudadanos y que el gobierno, bueno, acomodará las cosas. Pero no está pasando. ¿Pero por qué? Porque el gobierno hace la más fácil también. Yo no está acá por la idea de mierda que tuvo, sino porque es mi amiga y la adoro. Y Leo es mi amigo, el marido. Siempre hablamos con Leo. Poné un negocio de pasta, poné un restaurante. Bueno, hay que poner guita para eso. Pero ponete una panchería, ponete un canasto, 40 sándwiches de milanesa. O sea, te lo van a comprar a las obras de construcción y te volvés con tu plata a la casa. No hay moral. Yo, ¿sabés, chicos? No hay cultura de trabajo. Eso lo pensás vos, un chico que está comido por el paco. Nunca puede ni pensar eso. Bueno, no, pero es... Pero entonces hay que meter en cana a los políticos que me meten el paco. Pero no son los chicos. Pero yo te digo, yo empecé a los 13 años. Salí con un bolso y viste, como mi tía... No, ¿cómo estás, boludo? Es lo único que tenés que decir en este programa. ¿Cómo se llama? Se va a enojar. Porque además nos ve todas las noches. A mí me importa un carajo. ¿Cómo se llama? Dolores. ¿Qué familia? ¿Cómo sale salsa? De... Mitre. El sobrino de ella salía con un bolso con remeras y me iba caminando... Mirá, voy a contar una historia si ustedes me permiten, porque a mí me gustaban siempre los autos de colección. Yo salía a vender remeras por Libertador y me sentaba en Diembers y paraban los Duartes con un Jaguar modelo 47 convertible. Era uno de los autos... Poné la foto, poné Jaguar convertible modelo 47. Para mañana lo vemos. Y yo salía con un bolso y me sentaba a ver el Jaguar. Me sentaba a ver el Jaguar y decía, qué lindo auto. Un día lo voy a tener. Un día lo voy a tener. Un día le digo a mi papá, que mi papá era la oveja negra de la familia. Papá, me gusta el Mercedes-Benz. Dice, nunca vas a tener Mercedes-Benz. Nunca. Papá siempre te estimulaba. Siempre pum para arriba. Yo tenía 25 años, 24, tenía dos negocios y un día paso por Tigre y estaba el Jaguar en un astillero en venta. El mismo. El astillero de los Duarte, en Tigre. Bajé y le digo, ¿cuántos quieren? No, no se vende, que se vende, que no se vende. Al año me llamaron, dejé mi teléfono, lo compré, vendí los dos negocios y me lo compré. Y lo tuve. Lo tuve como nueve años. Más adelante, en el año 80, más o menos, me compré mi primer Mercedes-Benz y llegué a tener 11 juntos. Es un trauma. Es decirle a mi viejo, llegué. ¿Lo vio tu viejo? Sí. Llegó a ver. Y además van que a mi papá y a mi mamá toda la vida. Ahí está, mirá, atrás. Ese era mi auto. Mirá, el mismo color y todo. Ese era mi auto. Esa es lo que te dice. Entonces, te quiero decir que cuando vos querés poder. Pero sí. Y también había milicos y había peronistas y la Argentina era difícil y papá, se le hacía la vida difícil porque papá no sabía hacer negocios, pero cuando querés poder. Yo hoy no me empezaría para nada agarrar un bolso y empezar a vender remeras por la calle de nuevo. Porque el trabajo no es honra. Para mí no es así hoy en este país. Vos porque venís de Cura de Oro. Sos una concheta asquerosa. Tenés tres estancias de tu abuela que las heredaron. Sí, sí. Puntá la verdad de tu vida. Pero yo tengo ningún problema en contarte que durante 14 meses me desperté las 10 de la mañana para venir a bancarme a mi pibe. Vení con una Q5 que rasga la tierra. Sin vergüenza. No, de ninguna manera. Sin vergüenza que soy el conductor con un auto más viejo que el tuyo. Ay, por favor. Cállate. Uno de los 20. Diga la verdad. Pero lo digo en serio. Lo digo en serio. Me parece que este país no es como cuando vos te... Vos te ponés hoy a vender Riveras en Libertador y me cuentas que hagan choreando a los 15 minutos. ¡Cállate, Mumy! Sí, bueno, no se puede hacer como antes. No hagas todo dramático. No hagas todo dramático. Hay una realidad que tiene razón, Mumy. No te rinde nada hoy. ¿Eh? No te rinde nada. Eso tenés razón vos. Mirá, con esa cara de boludo que dijo que tiene razón. Pero es que es ronada. Es solamente pelotudo de acá. Es verdad, es verdad. No es como antes. No te rinde nada. Mirá, ¿querés que te diga? Tengo una función de teatro ahora desde el viernes. El viernes. La verdad es que lo hago por la pasión del teatro. Porque cuando haces números no te sirve. No te sirve la plata, no sirve. No, Babi, hoy te cuento algo. No importa la calle, nada, pero estaba escuchando un diálogo de tres. Dos muchachos y una chica. Parejas y el otro muchacho preguntándole. Che, ¿ya se van? ¿Ustedes ya terminaron de laburar? Eran las dos de la tarde. No, no, no terminaron de laburar. Yo ahora tengo que ir a ensayar a la noche, dijo uno. Y ahora nos tenemos que ir a laburar. Ah, ¿entra la hora? Sí. ¿Dónde están? En la Secretaría de la Coordinación de los Ejecutivos. Ah, la Secretaría, la Secretaría. Y hasta que no laburan. No, igual estamos a seis horas, pero vamos y cumplimos horario, nada más. Ese es el país que tenemos hoy. Claro, de mantenido, no creando rancher. Y nada más. Sí, es cierto lo que dice Babi, que es tierra de emprendedores. Pará, ¿no? En el sentido que por ahí, en Estados Unidos, de repente, es mucho más previsible todo. Vos sabés que de la casita no vas a pasar el sueldo acá. De repente, con todos los cambios que tiene la economía, por ahí te fundís, por ahí la pegás. Hoy he escuchado un informe del 2001. Millones de argentinos perdieron todo en el 2001 por estos hijos de puta. Siguen en el poder. Pero siguieron adelante y salieron. Los emprendedores por ahí por ahí la pegás con un negocio, pim, pum, pam. El tema es el flaco que no tiene esa capacidad para emprender, nada más. ¿Qué querés? Está quemado de la cabeza. Sí, siete de cada diez chicos de Conurbano no comen todo el día, pero ese no es un problema de falta de alimento. Es falta de vergüenza. Es por culpa de estos caras duras que lo llevan. Porque se chorearon todos. Eso es lo que yo te quiero decir. No, no, no. Pero además, laburo hay. Hoy una mujer en tu casa, a mí me pasó. Cuando se fue Vicky, que fue la señora que trabajó toda la vida en casa, vos la conocés, se fue a Chile a probar suerte y volvió. Vino otra. Dos días. No, la verdad que ahora conseguí cinco planes. Vino otra. Y no, mire, ahora ya con la beca del teléfono. No, no voy a venir más porque ahora yo voy a las marchas dos por semana y no puedo faltar. Chao, se fue. ¿Entendés lo que te digo? Y Vicky me cuenta que la sobrina, disculpame, son paraguayos que laburan todo, pero la sobrina no. Ah, mi sobrina está toda tatuada. Porque son caros, ¿con qué los pagó? Con los planes. Carísimos. Hay un déficit también, yendo también a la inquietud que vos tenés con el proyecto y demás, me parece que también hay un déficit de la escuela de no orientar a los chicos, de no orientar en que busquen una profesión, busquen un lugar en el mundo, busquen un lugar en la... Hay chicos de tercer grado que no saben leer. Bueno, eso sí. Chicos, el 90% de los pibes termina el secundario y no te comprende un texto, algo básico y tan simple. No sé que iban a comer. Agradecerle a Varadel, todo tiene nombre y apellido. Agradecerle al gordo sin vergüenza. Te voy a contar una anécdota de una escuela en Santa Fe que fui a visitar a la mañana, eran, ponéle, once y media, llegué, me dejaron entrar al aula y yo le dije a las maestras, la verdad que las admiro porque era un revuelo, los pibes se tiraban con cosas, ninguno prestaba atención, estaban todos inquietos, era insalubre estar enfrente del pizarrón, pero la verdad la felicito por el temple y por cómo se sacrifican porque la verdad era una intensidad. ¿Sabes lo que pasa? Que son las doce menos cuarto y los pibes están cagados de hambre, que están desesperados porque tocan el timbre para ir al comedor porque en la casa vienen con el estómago vacío, no desayunan, capaz que no comen desde el día anterior. Entonces están así revueltos y te juro que se me puso la piel de gallina y cuando vos ves la realidad esa, cosa que hoy los políticos no están viendo, creas proyectos que ayuden a superar las cosas que estamos viviendo ahora. Pero creo que lo que dice ella es lógico, es contener a los pibes, mejor largáselo para que lo lleven a usarlo. Te hago una pregunta, ¿por qué cambiemos no te apoya? Hoy vi críticas hacia esta idea, justo de cambiemos, yo esperaba que las haga Cristina, no que las haga... No, pero además Patricia hizo algo parecido, casi igual a mi propuesta. Desde que vos hablaste de mi ley, ¿no te quieren más? No tengo idea, mirá, mi marido me decía lo mismo, qué raro que no te llama nadie, ni siquiera para tener una reunión, una conversación, para confluir ideas, no, la verdad yo vi eso que fue una elección el año pasado junto con ellos, de hecho Ritondo me criticó y otra diputada de cambiemos me criticó y me pasó algo también que cuando yo hablé del tema de los trans en el Consejo Deliberante de Rosario hicieron una sesión especial para repudiar mis dichos, o sea, se tomaron, en Rosario que no pasa nada, que no me quedo en una ciudad tranquila, bueno, en el Consejo Deliberante... Hay tres concejales del Chivo Rosi. Hicieron una sesión para repudiarme y los de Juntos por el Cambio votaron a favor, menos cuatro chicos que se obtuvieron. Sí, no, pero no... El resto votó a favor del repudio sino en persona. No me cabe duda porque las veces que me han repudiado a mí que es una por día más o menos, Congreso, Rosario... En Villagé se me repudiaron, ¿viste que es un antro de chorro? Bueno, la hija de Moró, ya voy, hizo un repudio porque dije algo de Cristina y los nuestros porque yo voté a Macri y estaba Macri en el gobierno, se hicieron los... Salvo tres o cuatro se hicieron los boludos porque son cagones. Ahora, con esta idea hoy contra por el cambio, pero boludos que son populistas ahora los pelotudos. Están en campaña. Igual, este... Están midiendo, a ver lo que le dice la consultora, qué palabra dice, qué no, si mide más, si mide menos, cuántos puntos suben. No escucha a la gente, escucha a la consultora. Claro. no escucha a la consultora.